He eliminado a un enemigo Nooo Dale, vení Uh, maté a los dos ¿A dónde, Kato? Pero tengo unos atrás, huevón ¿Y los que estaban aquí? ¿Son esos que se fueron para allá o qué? Sí No, aquí están también, huevón Uy, ya, bien, ese ya lo había bajado, huevón No lo veo en el otro Marico, el círculo, el círculo ¡Pues nunca! ¿Ves los ahí enfrente? Sí, sí, sí Pero métete al círculo, métete al círculo Entramos por aquí, entramos por aquí Kato, ¿dónde estás, huevón? Aquí estoy, huevón Venite, venite, venite por aquí Estoy para el otro lado, huevón Ahora me cogen acá Venite, huevón Mateo, estoy para el otro lado, huevón Ya lo maté, ya lo maté, uno ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Déjalo! Puta, no lo pueden matar esas perras Ahí está Eliminamos a todo el pelotón ¡Vamos, di hola! Esto no te dolerá, aguanta Solo hay dos tirnos, huevón ¡Vayamos para aquí! Sí, sí, sí ¡Cúbreme, cúbreme! Se va ante el caja Cuid meses Ajá todo el hit Ya délo, sí le maté, lo maté Cuarenta y cinco segundos ¡Cuarenta y cinco segundos hasta que te cierre la... ¡Ah, hijo de puta! Toma Me disparan, amigos ¡Más rápido! ¡Más, más! ¡Más! ¡Más! ¡Qué pelotazo! ¡Woohoohoohoo! ¡Madafuck! ¡Más! ¡Más! ¡Me han derribado! ¡Pero estoy viva! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Están derribados los dos Dale, tirales Hay uno más por aquí ¿Es el ataque de nosotros? Mira, hay que cubrir aquí Esta zona de aquí Vente para acá Ahí la casa tenemos cubierta De ese ángulo Mira, allá va Allá están, ve Este es el pinche Octane So, ten cuidado Porque puede brincar el güey Hacia aquí donde se nos Deja los que están peleando Con el otro vato Oh, sí, son ellos Entonces, si podemos campearlos Deja los que se acerquen Allá a la zona Ahí tengo a uno que es igual Que el tuyo Que el tuyo Oh, fuck Ah, bitch Muerto, hijo de puta El tortito El tortito Lo maté, hueputa Si, webbomb Si, webbomb Seguramente aumente Seguramente aumente Sube de gas desplegada Trampa de gas desplegada Variable independiente Ayudadme, que puta Viene uno más Una eliminación Esa, es otra, una eliminación Esa, tengo una bomba Aquí En la casa Y una más Ahí Juntos, juntos, juntos ¿Qué pasa? ¡Están disparando! ¡Recargando! ¡Enemigo derribado! ¡Recargando! ¡Me han derribado! ¡Quién lucha solo muere rápido! ¡Entendido! ¡Recargando! ¡Un minuto por la izquierda! ¡El anillo está... ¡Es un sujeto a la vista! ¡Llevamos aquí! ¡No está disparando! ¡Están disparando! ¡Colocando bases! ¡Circuito cerrado! ¡Que se llama el Cinect! ¡Epa, se va con la derecha! ¡Recargando escudos! ¡Recargando escudos! ¡Jugando con valles! ¡Colocando una variable independiente! ¡Colocando dos valles! ¡Instalando valles! ¡Trampa de gas desplegada! ¡Recargando! ¡Eh! ¡Recargando! ¡Eh! ¡Recargando! ¡Me disparas! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Teciendo problemas por aquí! Derroté a un adversario Con solo dos enemigos restantes La probabilidad de nuestra victoria aumenta Recargando Queda solo un conjunto de sujetos Recargando Cuidado necro Está derribado a uno Hay uno más Hay uno más Hay uno más Vámonos para arriba Antes de que nos agarren el círculo aquí Atrás tuyo Atrás tuyo Cuidado necro Cuidado necro Cuidado necro